Bueno, el acompañado de los soldados del Batallón de Infantería Número 1, General Simón Bolívar, damos por terminado este recorrido por todo el departamento de Boyacá, mostrando la gesta libertadora, esos municipios importantes que marcaron la historia de nuestro país. ¿Ustedes quieren conocer un poco más de la historia del Puente de Boyacá? ¡Acompáñenme! El Puente de Boyacá es un sitio muy importante para la historia de nuestro país y de todos los colombianos. Hoy tenemos un invitado muy especial del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Nos va a hablar un poco de eso, es mi Teniente Arango González Gustavo. Mi Teniente, buenos días. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Sea usted bienvenido a las redes sociales del Ejército Nacional. Muchas gracias. Para todos un saludo especial. Este lugar, que es el Puente de Boyacá, tiene una representación histórica importante para el Ejército y para los colombianos. Aquí sucedió, aquí se enfrentó la vanguardia del Ejército Libertador y la vanguardia del Ejército Realista, la vanguardia del Ejército Libertador liderada por el General Santander. Es aquí donde las tropas realistas que iban para Santa Fe se encuentran con las tropas del Ejército Libertador y ocurre acá el enfrentamiento. La caballería del Ejército Libertador hace un envolvimiento y en este cerro que se conoce como el Cerro de la Caballería logra atacar a la tropa del Ejército Realista y ahí es donde se consolida la victoria militar de nuestro Ejército Libertador. Es importante la historia para que los colombianos la sepan, pero otro dato muy importante es que ustedes pueden venir acá sin ningún costo. Estamos a hora y media de Bogotá y pues invitadísimos especialmente para que conozcan la historia de nuestro país. Seguimos con este recorrido, nos vamos a ir para el Obelisco y pues allá vamos a contarle más a los colombianos. Vamos, vamos. Bueno y continuamos en este recorrido de la campaña libertadora y llegamos al Obelisco, venimos del Puente Boyacá y mi teniente nos va a contar, cuéntenos mi teniente, ¿qué significa este Obelisco? Claro que sí, este Obelisco simboliza la consolidación de la victoria en la batalla del Puente Boyacá. Aquí fue donde se selló, digámoslo así, esta batalla que dura aproximadamente dos horas. Acá se peleó la retaguardia del Ejército Libertador, liderada por Anzo Ategui y junto con los batallones Barcelona, Bravo de Páez, la Legión Británica. Acá estas unidades estaban compuestas por venezolanos y británicos y acá fue donde se hizo el envolvimiento al Ejército de Barreiro y se logró consolidar esta gesta libertadora. Barreiro camina 500 metros, se esconde en unas piedras y allí es donde es encontrado por Pedro Pascasio Martínez, que simboliza para nosotros como Ejército Nacional, es un símbolo de honestidad y de no corrupción dentro del Ejército. Bueno, recordémosle a todos nuestros seguidores que Pedro Pascasio Martínez, también es el nombre que se le da a la Escuela de Formación de Soldados Profesionales del Ejército y vamos a continuar este recorrido. Acompáñenos, vamos mi cliente. Vamos pues. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.